Después de tomarme un café, os vengo a dar la felicidad a todos Ay no, a ver hombre, pero por qué no te vas a tomar por el culo No, no, joder mierda, si me dio, si, si me dio, si Si me dio, en el nombre de cristo Monster Condo es un mapa Curioso Es un mapa, que digo yo, de desbloquear cosas, de ir abriendo cosas, es un mapa muy bueno, eso sí Por cierto, un saludo a mi querido amigo, que justamente, que bueno, él se llama Jorge Alejandro Pero yo le digo Monster Condo porque es su nickname, encantado a mi querido Monster Condo Yo no me llamo Mecasticse, obviamente, sería raro llamarme Mecasticse en el DNI, ¿no? Pero yo me llamo Abraham, obviamente, ya lo sabéis Pero bueno, que su nickname es Monster Condo debido al tributo a este precioso y epicardo mapa del DOOM 2 Que es un mapa épico Bueno, la verdad es que es un mapa épico, encantado Saludo a Monster Condo, que bueno, ya le voy a llamar al mapa Monster Condo Para que seguramente lo pille en referencia, no le voy a poner otra cosa Monster Condo, se acabó Vale Vale, no hay nada Mierda Vale, pero aquí sí que va a abrirse en cosas Sí No Ah Ah, wow, wow Bueno, aquí están los Rows Aquí están los Rows Sí Bien, ya decía yo que tenían que estar los Rows por alguna parte, ¿no? Vale, uno muerto Dos Tres Va, no es muy difícil este mapa Pero es muy entretenido, eso sí Debo decir que es súper entretenido Buah Aquí ya le hago esto Sí, atácame, hombre Muérdeme un huevo, anda Por favor Gracias Venga, sí Si eres un poco listo Y sabes utilizar bien los Power Ups que te da la marca O bueno, ID Software en este caso Pues no es muy complicado Vale Bueno, bueno, ya empezamos Se abrió la de Dios, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah Vale, se ha abierto esto aquí A ver, he quitado ahí ¿Dónde están? Allí Vale Estos son invisibles como yo Así que nos entendemos, bro Pero tío, nos entendemos Yo entiendo vuestra invisibilidad Soy Soy Invisibilisexual Invisibles sexual Sí Bueno, otra De verdad, cuánta cosa hay, tío A ver Muérete Muérete ¿Qué mapa es? 53 Madre mía 53 Ya Cuidado A ver Por Dios Gracias Qué nerviosos estáis a veces Uy, bueno A ver A ver, hombre Queréis morir un poquito Gracias Yo lo digo con toda la educación Respeto Y bienestar del mundo Señores Toda educación Toda educación Yo te mato Yo te mato, pero con educación Con educación No vaya a ser, ¿no? Bueno Bueno lo que me faltaba Un revenanto Madre mía Iros a la verga Madre mía Que sí, que tengo Tengo lo de papel en la oscuridad Pero no para Ser invencible Ser invencil Imbécil Bueno, lo de ser imbécil Igual sí lo tengo Pero Lo de Va, ya están Seguro que hay uno aquí detrás No No, a veces son bastante retrolls No, qué raro La verdad es que sí, qué raro Suelen ser bastante más trolls Bueno, igual la de Playstation Es más generosa No, sí En general la versión de Playstation Es súper generosa En comparación Sí La verdad es que sí En comparación es más generosa Que Dios Pero bueno Vale Vale A ver ¿Cómo se abría esto aquí? Sí Vale El interruptor era este Ah Oh Ok Bueno, pues ya está Bueno Carallo Cuánta cosa Cuánta gente Va, tengo balas de sobra No tengo ni que ahorrar No tengo ni que ahorrar En esta versión de Playstation Tengo balas de sobra Hostia ¿Ostia qué es? Otra Ah, invisibilidad Invecibilidad Y ser imbécil Te dan una habilidad de ser imbécil Hay gente que ya lo lleva De serie No necesita ningún power Sí La verdad es que sí No Sí Hay gente que lo lleva Hay gente que lo lleva de serie Yo no Yo no digo nada Hay profesionales En el tema Que eso pueden explicar Y todo Uy Aquí hay un enemigo Sí Revenanto 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 Peligroso Qué buenos Monster Condor Chicos No Y me dio Excepto por este Revenant El resto es todo genial Uy, uy, uy Aquí hay dos Cuidado Pero mate a los dos Carajo Vale Bueno Más Revenanto El mapa de los Revenants El Monster Condor Doble kill De Revenants Que preciosidad de nivel Qué puta preciosidad de nivel Señores Y aquí creo que se desmontaba Todo Me cago en la Puta madre Tengo que hacer Que esos bajen de ahí A ver, a ver Ahí, ahí, ahí Tenemos que ponernos En una zona neutra Que es aquí Ahí, ahí, ahí Ya Ya, ya, ya Cuidado, cuidado Eh ¿Dónde está? Que acabo de abrir Ah Vale Claro Qué cabrón Hostia BFG Vale BFG Ok De verdad Esta zona está recordada De hecho me acuerdo Que en la de PCEA Se bajaba todo esto Ah, vale Pues ya está Se bajaba todo esto Es correcto Vale Sigue siendo canon Sigue siendo No Hijo de perra Ahí, ahí Atáquenle Ese pepucio No Cuidado Venga Agua en la puta Muérete usted Muérese usted Por Dios Yo te lo digo Con respeto Muérese usted Muérese usted Luego ya Luego ya haga Lo que usted quiera Pero a mí déjame A mí déjame tranquilo A mí A mí déjame tranquilo Pero vayas usted A la mierda Pero con educación Vayas usted A la mierda Vale Estos caminos Me dan mal rollo Necesito Blue Kay Necesito Mil llaves No las tengo Igual Igual Sí que están aquí No No Cuidado Es un mapa Curiosete Vale Un saludo a Monster Condo Por cierto Un saludo a mi querido Monster Condo Bueno Aquí están Esperándome Estos Tan amables Compañeros Tan amables Hill Knights Sí No hay ninguno más Pero seguro que hay uno Aquí detrás Bueno Ahí están Sí señor La cosa es ir eliminando Enemigos Señores Porque Cuanto más limpio esté A más cómodo Vamos que explorando Ahí Vamos Hostia Espera Espera Que me estoy perdiendo Un montón de balas Vale Perfecto Sí, acabo de pitar un coche Fuera en la calle Si lo escucháis Si escucháis un pipi Sí, normal Hay coches en la calle A ver Suelo haberlos Aquí hay mancubus Aquí hay mancubus Cuando pillas la llave roja El azul Hay mancubus ¿No? Qué raro Bueno Aquí no Parece que en la versión Original de PC Sí que había mancubus En la de Playstation Lo redujeron con Heal Knights ¡Eh! No vale Tra Tra Vale Cuatro Eh Ok Vale Ahora sí Ahora sí que Bueno, aquí tampoco hay mancubus No, en la de PC no hay mancubus En la de PC está llena de Heal Knights Y a tomar piento ¡Ah! Cabrón Esa me dolió Me jode Menos mal que tengo 800 millones de vida Vale Bien, vida Y vida Y más vida Vale Vale Pues nada Llevo esto también ya Porque creo que no voy a volver Espero No A ver, voy a tirarme desde arriba A ver si me dan algo No No, tampoco hay efecto Tampoco hay efecto, bro A ver Pues al ser aquí Correcto Hay mancubus Digo mancubus Revenantos Vale Cuatro, cuatro, cuatro No No ¿Dónde vas? Cabrón No No Ah, que viene a por mí Ah Joder, otro revenant Dios Otro revenant Ahora vienen dos llamas a por mí No No Hijo de puta Hijo de perra Cabrón Ah Joder No Venga Hombre Muérete No tengo No tengo un que sea Un traje o algo Madre mía Tengo que pasar toda esa zona Quemándome el ano Ah, no, vale No, no Bueno, pero Pero si hiriéndome un huevo Eso también Vale, seis Muérense todos Me cago en la Me cago Un PS Un PS Hostia Un puto PS Estoy jodido Madre mía Señores Cuidado Vale, hay aquí algo Hay aquí algo Vale, 100 de vida Madre mía No sé si van Hill Knights O lo que son O lo que sean Pero Uu 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 Vale Y Bravísimo Vamos Redemption Daniel Ay, el final El final ya El final ya Madre mía Bueno, chavales Pues nada Creo que es el final ya Mapa 54 Pues nada chicos Gracias a todos por ver el vídeo Gracias a todos por comentar Si comentáis Y nada Nos vemos en el siguiente Un enorme abrazo a todos Chao